Música Bien, vamos a empezar a hacer lo que es la manzana para el pie de manzana. A fuego medio en una olla ponemos a derretir nuestra mantequilla. Una vez que está la mantequilla agregamos las manzanas lavadas que estén picadas. Bien. Las novenas. Y vamos a agregar ahorita el azúcar, azúcar rubia. Eh, Miss, bien, un favor, si podrías explicarnos qué es lo que va a realizar el día de hoy. Vamos a hacer pie de manzana. Ahorita estoy explicándoles el procedimiento para el relleno del pie, que son las manzanas. Perfecto, es para el relleno del pie entonces. Son manzanas picadas junto con mantequilla que está derretida aquí en la cocina a fuego medio. Perfecto. Y le vamos a agregar ahorita el azúcar rubia. El azúcar rubia. Sí. Entonces los ingredientes de ahí es manzana picada, azúcar rubia, ¿qué más? Y mantequilla, nada más. Y mantequilla, nada más. Lo dejamos aquí hasta que se disuelvan y se integre todo lo que es la mantequilla y el azúcar y se acaramelen un poco. Perfecto. Más o menos, ¿qué cantidad de...? Ahorita voy a decir las cantidades. Ah, perfecto. Bien, movemos para que se esté acaramelando, miren. Ahí pueden ver el azúcar, ya se está diluyendo. Y ahorita se va a empezar a hacer la manzana. Bien, a esto le adicionamos también jugo de limón. ¿Para qué? Para que nuestra manzanita no se oxide. Bien, y le dé un punto de ácido también. Bien, vamos moviendo hasta que se vaya integrando todo. Bien, las cantidades que he agregado, recuerden que son, es para el relleno aproximadamente estoy usando 750 gramos de manzanas picadas, peladas. Ya, de ahí estoy usando 200 gramos de azúcar. Estoy utilizando azúcar rubia, 100 gramos de... perdón, 40 gramos de mantequilla. Que las he diluido antes de agregar las manzanas. Y jugo de limón. Nada más. Son 750 gramos de manzana, 40 gramos de mantequilla, 200 gramos de azúcar rubia y el jugo de un limón. Perfecto, mis. Bien, miren, ya van viendo que el azúcar ya se ha diluido, ya está líquida. Ahora tenemos que dejar que se sancoche un poquito la manzana. Más o menos unos 5 minutos. 5 minutos. Sí, 5 minutos y le agregamos el jugo de limón. Perfecto. Y ya se apaga. Luego de que ya está todo este paso, ya hemos terminado, tenemos que colar las manzanas, retirarlas del juguito del azúcar para poderlas agregar a nuestro pie, a nuestro molde del pie. Entonces, miren, pueden ver ahí ya que la manzana está tomando otro color más doradito. Es por el mismo, por la misma azúcar. Pueden usar azúcar blanca también, no hay ningún problema. Azúcar blanco, azúcar rubia. También le pueden agregar canela, clavo de olor también. Y al final las retiran, ¿no? Para que no vayan a ir al, al, al relleno. Bien, ya va a estar. Ya está nuestra manzana. Entonces, ahora lo apagamos y le agregamos el jugo de limón. Y listo, la dejamos reposar. Y vamos a empezar a hacer ahorita lo que es la base para el pie de manzana. Ahora vamos a empezar a hacer la masa para el pie. Para la masa vamos a necesitar taza y media de harina sin preparar. Ya. Vamos a utilizar media taza de mantequilla. Ya, todo lo vamos a agregar junto. Ya, media taza de mantequilla. Medio huevo. Lo vamos a batir un poquito con el tenedor. Lo agregamos. ¿Es el huevo completo? Sí, el huevo completo. ¿Clara y yemas? Clara y yemas. Y vamos a agregarle un cuarto de taza de azúcar. Ya. Eso sería todo. Lo que vamos a hacer ahorita sería integrar todos los, eh, todos los secos con todos los líquidos hasta formar la masa. Perfecto, mis. Mis, ¿podrías repetir solamente rapidito esos tres o cuatro ingredientes que... Sí, es, eh, taza y media de harina sin preparar, harina pastelera sin preparar, media taza de mantequilla, medio huevo, un cuarto de taza de azúcar, y si ustedes desean le pueden agregar también esencia de vainilla, ¿no? Para que les dé un sabor, les realce el sabor. ¡Suscríbete al canal! Y así, la cierran bien y la llevan a refrigerar. Bien, yo ya aquí tengo elaborada una masa. Bien, esta masa es del día de ayer. La he tenido refrigerada, la he sacado unos minutos antes para poder empezar a trabajarla, porque es muy congelada también, no nos va a ser fácil para maniobrar. Entonces, para empezar a trabajarla hay que descongelarla un poquito, ¿no? Que esté a temperatura ambiente. Entonces, como ya va a cambiar su textura, vamos, tenemos acá harina. Me hizo una consulta, una vez congelada la masa, cuatro o seis horas, como comentó, ¿cuánto tiempo se descongela? Lo pueden sacar diez minutos antes. Diez minutos aproximadamente. Diez minutos aproximadamente. Perfeito. ¡Gracias! Bien, ahorita vamos a empezar a hacer el forrado de la base. Bien, aquí tenemos la base ya con los huecos, vamos a taparlo con el papel aluminio. Pueden utilizar papel manteca también, no hay ningún problema. Lo cubren y ahora le van a agregar un peso. Le ponen un peso para que nuestra base no se nos levante ni se nos forme grumitos. Bien, ahora aquí le ponen cualquier menestra, puede ser frijoles, arroz, cualquiera. No solamente es para que no se levante. Bien, lo tienen así y se lleva al horno 180 grados por espacio de media hora. 30 minutos, 45 minutos. 180 grados por 45 minutos. Bien, lo voy a llevar al horno. Yo del horno. Bien, vamos a continuar. Ya retiré nuestro pie del horno. Le vamos a quitar el papel platino que tiene encima con el peso de arroz que le pusimos. Lo retiramos. Y vamos a ver que nos está quedando así. Una vez que ya está nuestro molde, le vamos a agregar las manzanas que la hemos dejado escurrir. Miren, la pusimos en el colador y la dejamos escurrir para que ese juguito no nos humedezca la masa del pie. Entonces las agregamos, solamente agregamos, esparcimos y ahora lo único que tenemos que hacer es con nuestro restante de masa hacer las capas, las rejillas que vienen en la parte de arriba. Ya, bien, cortamos con nuestro cortador de pizza. Música 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 Con la ayuda de la brocha vamos a cubrir, vamos a bañar. Entonces, mojan su brocha y pintan con delicadeza para que no se les vaya a mover. Lo ponen así, van pintando. Pintan. Lo pintan así. Para que tenga ese color doradito. Y ya lo llevan al horno 45 minutos a 180 grados centígrados. Bien, familia Adelesa, repostería. Ya he retirado el pie de manzana del horno. Pueden ustedes verlo, miren. A ver, a ver, a ver, cómo se ve, cómo. Aquí está. Uy, delicioso, mis. Bien, ahora para el desmoldado. Ya lo he retirado ya hace unos minutos ya. Entonces ya está frío, por eso yo lo puedo agarrar. No hay ningún problema. Este, lo único que vamos a hacer para el desmoldado es agarrar de la parte de abajo y levantar. Miren. Entonces, de los lados el molde va a caer y la base va a quedarles acá. Lo único que vamos a hacer es ladear un poquito o lo pueden dejar con su base tal y como está para que puedan hacer el corte. Miren, ya ha terminado su pie de manzana. Bien, miren. Así está quedando. Perfecto, perfecto, mis. Entonces, así queda el pie de manzana. Ya de repente ahí le pueden dar retoques, una decoración, etcétera. Claro, ya le agregan. A gusto. Sí, le agregarían solamente, normalmente lo presentamos así. Hay personas a las que les gusta agregarle azúcar impalpable, entonces pueden rociarlo un poco de azúcar impalpable con el colador. Ya. Bien, familia de Alessa repostería. Así estaría quedando nuestro pie de manzana. Ustedes pueden verlo aquí, ya si desean lo pueden decorar. Bien. Así está quedando. Ya pueden hacer el corte y degustar. Esto sería todo por el día de hoy y nos estamos viendo en una nueva transmisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!